Muy buenas a todos, como están en este nuevo video para el canal y hoy les voy a mostrar como conseguir a Mañana de Fresa En el video de ayer ya conseguimos al Snurf Cat, así que en este video les voy a mostrar como conseguir a su compañero Mañana de Fresa Primero, lo único que tienen que hacer es jugar 4 horas en este juego, que se llama Survive the Snurf Cat Solamente tienen que quedarse a FK, supongo, y bueno, si ustedes quieren jugar, pueden jugar Así que bueno, eso sería todo de como conseguir al Mañana de Fresa Nos vemos en el próximo video, adiós